Las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Magdalena Medio, mediante acciones de vigilancia y control para proteger el medio ambiente y la fauna, en el kilómetro 130 de la vía Río Hermitaño del municipio de Puerto Boyacá, lograron el rescate de 30 aves y en la captura de dos sujetos por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Se logra el rescate de 30 aves, estamos hablando de 28 loros cabecilla amarillo y dos guacamayas. Se logra la captura de dos personas por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, gracias a estos controles sobre la troncal de Magdalena Medio. Estos animales quedaron a disposición de Corpo Boyacá con el fin de ser determinado el estado de salud de las aves y su posterior regreso al entorno. Estos sujetos dejados a disposición de autoridad judicial donde un juez de la República determinará la situación jurídica. Estas personas fueron sorprendidas cuando transportaban estos ejemplares en un vehículo con el objetivo de comercializarlos en el interior del país. Las especies fueron dejadas a disposición de Corpo Boyacá para determinar su estado de salud y posteriormente ser regresadas a su entorno natural.